El pico es un órgano preensil que las aves lo utilizan para tomar los alimentos, para construir el nido, cuidar y haciar las plumas y para llevar la comida a los pichones. El maxilar superior o maxila y el inferior o mandíbula están recubiertos por un estuche corneo llamado pico o ranfoteca. La parte central más alta de la maxila desde la base a la punta se llama culmen. Los bordes cortantes de los maxilares superior e inferior se llaman tomios, pueden ser lisos o dentados. La unión de las ramas mandibulares en la parte anterior del maxilar inferior se llama gonio. En los lores y en los halcones la porción posterior del maxilar superior es blanda y carnosa, presenta distintos colores según las especies, se llama cera. En los patos, en los cisnes, gansos y en los flamencos tienen los bordes con una serie de laminillas que concuerdan con los repliegues de la mucosa lingual y forman un aparato de filtración. Los ñandúes tienen el pico corto y ancho, su alimentación es variada. Los inambúes, tataupas y martinetas tienen un pico relativamente largo. El chajá tiene un pico corto, ligeramente curvado. Los anátidos tienen un pico aplanado y ancho con una serie de laminillas que les permiten filtrar del lodo y del agua los materiales que consumen. Es largo y con dientes en el pato cerrucho. La charata y las pavas de monte tienen un pico corto, fuerte. El urú tiene un pico corto, grueso. Los macáes tienen un pico corto. Los flamencos tienen un pico grueso, curvo, adaptado para cernear los alimentos. Los pingüinos tienen un pico grande, fuerte, terminado en gancho. Los pingüinos tienen un pico grande, fuerte, terminado en gancho. Los petreles y las pardelas tienen un pico ligeramente ganchudo en la punta y las narinas que se abren en el maxilar superior. Los pingüinos tienen un pico corto. Los pingüinos tienen un pico corto con tubos nasales abiertos hacia arriba. Los pingüinos tienen un pico corto con tus퐁 metros. Gracias.